En rueda de prensa, el presidente del Comité Directivo Estatal del PRI en San Luis Potosí, Elías Pesina Rodríguez, criticó la aprobación de la Ley de Ingresos por considerarla como una acción recaudatoria que lastima la economía de aquellos que cuentan con menos ingresos. En ese sentido, destacó la posición que mostró la bancada priista en la Cámara de Diputados hacia estas nuevas políticas, que de acuerdo con sus declaraciones, hacen a un lado la posibilidad de generar más empleos y riqueza al país. Fundamentalmente se hizo porque esto daña a la economía de las familias al hacer esta política recaudatoria, muy sui generis, y están haciendo a un lado lo que puede ser la generación de más empleos, dándoles facilidades a la necesidad privada, a los privados que tienen la posibilidad de generar riqueza para el país. Señaló que insistirán en disminuir en un 100% el IVA que se aplica a las colegiaturas y en analizar la distribución de recursos que beneficien a la población vulnerable sin que estos sean utilizados con fines electorales. Pesina Rodríguez se mostró en contra de la eliminación del Fondo Minero, que representa un respaldo para algunos municipios, mismo que es utilizado para generar infraestructura. Nosotros nos hemos opuesto a este tipo de política porque de cada 100 pesos que se va a invertir el año que viene, el 50% va a ir dirigido a lo que es el fortalecimiento de Pemex. Estamos de acuerdo que se fortalezca, pero que no se deje de ver a otros sectores importantes del país y que dejemos nosotros de atender o se dejen de atender obras de infraestructura importantes para los estados y para los municipios y le apostemos todo a Pemex. Por otra parte, destacó el que se haya evitado el cobro de IVA para las personas que se dedican a la venta de catálogo, situación que solo disminuiría los ingresos de un sector poblacional que abona la economía del país. Con imágenes de Germain Vázquez, José Luis Vázquez, Noticieros Canal 7.